¿Qué tal amigos? Bienvenidos al nuevo episodio de Los Clecas del Deporte. En esta ocasión, en nuestra serie de entrevistas cortas, Hablemos. Paco y yo tuvimos la oportunidad de presenciar la primera práctica de los Piratas de Quebradillas de cara a la nueva temporada del BCN. Estando allí, pudimos hablar con Jonathan García y con Pelacoco. Queremos hacer el disclaimer que nosotros, los Clecas del Deporte, no nos hacemos responsables por las expresiones vertidas de las personas entrevistadas. Escuchemos. Buenas noches, nos encontramos aquí con el gran Pelacoco, como le decimos de cariño. Pelacoco, ¿cómo estás? Primera práctica de superior, ¿cómo te sientes? Sinceramente estamos bien, buenas noches. Primera práctica, primer día, un poquito fuerte la práctica, realmente mucha dinámica, pero estamos bien, realmente comenzamos con mucha energía, con ganas de trabajar y de obtener cada día un poquito más de experiencia. Pelacoco, una pregunta. Nosotros vimos tu desarrollo a través de los torneos de 3 y 3. A lo último vimos un Pelacoco tirando de 3. ¿Podemos esperar eso ahora en el torneo superior? Pues, sinceramente, desde que cojamos yo, Alan me dio el break y me fue desarrollando y fui tomando más el tirito. Creo que sí, que mediante vayan pasando los días y la temporada, yo voy a coger más el touching y creo que sí, creo que está en planes, seguro, seguro. ¿Cuál va a ser tu rol o cuál piensas tú que va a ser tu rol ahora este año con los Piratas? Pues, se supone que sea un rol bastante importante. Tengo que salir del banco duro, como siempre, siempre he jugado duro. Creo que lo he demostrado en los 8 años que llevo en la temporada, pero, sinceramente, cada día me preparo más y creo que estoy listo para dar todo por el todo. Y una pregunta. Sabemos que este verano viene, no el World Tour, sino el Mundial de 3 para 3. ¿Hay algunas conversaciones sobre eso contigo o el BCN conflige y no vas a poder ir? Realmente el BCN sí creo que nos conflige, pero creo que están haciendo los arreglos, ya que como tengo entendido, me habían dicho esos FIBA y, pues, obviamente, pues, creo que se iba a pedir un permiso, pero realmente no he entrado mucho en detalle porque el que sabe de eso bastante bien es Oscar. ¿Tú tienes interés en ir a ese Mundial? O sea, ¿te interesaría? Creo que sí. La otra vez, obviamente, junto con Jonathan, representaron a Cagua, esta vez si van al Mundial sería representando a Puerto Rico y me imagino que sería un orgullo grande para participar. Sería un orgullo y realmente a mí me gusta. O sea, el 3x3, eso fue algo que me dieron la oportunidad, Edgardo me dio la oportunidad cuando hizo el equipo, que lo hizo a base de Colqui, que era el compadre de él. Y desde ahí, en ese entonces, como que me fue interesando y metimos manos. O sea, quedamos campeones en México, pudimos ir a Dubái, no salimos como esperábamos. Obviamente, hubieron alguna inconveniente, como un poco de cansancio. Fueron muchas horas de viaje, estamos hablando de casi 24 horas de viaje, pero estamos ready, estamos ready para representar a Puerto Rico si se nos da la oportunidad. Y en ese torneo Mundial puede jugar cualquier jugador de Puerto Rico, pero explícanos, el 3x3 no es para cualquier jugador, ¿verdad? No cualquier jugador que sea bueno en 5x5. Eso, así. No cualquier jugador puede hacer esto porque realmente es una dinámica muy diferente. O sea, el juego es muy rápido, el juego, tú tienes 12 segundos, tú tienes que estar bien acoplado con tu equipo, ¿me entiendes? O sea, es algo muy, muy, muy diferente a lo que es un 5x5, pero demasiado diferente. Los árbitros permiten mucho el contacto, lo que aquí no se permite en 5x5. Los árbitros aquí, tú los tocas y ya están, allá es contacto, allá es jugar, como quien dice, sucio, duro. ¿Cuánto te ayudó a ti a desarrollarte el 3x3? Me ayudó bastante, realmente el juego es más rápido, hay que estar más flexible, hay que tener más explosividad y creo que sí, que me ha ayudado mucho. Bueno, para la Coco, te agradecemos tu tiempo, mucho éxito ahora en esta nueva temporada con los Piratas y si se te da la oportunidad que vayas y nos representes dignamente como ya lo hicieron en otras ocasiones, te lo agradecemos mucho. Gracias, buenas noches, sería un orgullo. Estamos aquí con Jonathan García. Jonathan, primero que nada, ¿cómo está? ¿Cómo te sientes? ¿Cuáles son los planes de este año contigo en el 3x3 y en el superior? Pues nada, hoy empezamos en el superior, empezamos dos meses antes. Yo creo que es una buena empezar desde ahora, una buena preparación para el equipo porque tenemos muchos jugadores que no hemos jugado juntos, en conjunto y tenemos que mejorar la química. A la misma vez que vamos a ir cogiendo condición, vamos a ir cogiendo cancha día a día. Y nada, estamos bien positivos, sabemos que tenemos un buen plantel en el papel, ¿verdad? Pero creo que no es lo mismo, ¿verdad? En papel y lápiz que en la cancha. Y por eso estamos empezando desde temprano, ¿verdad? Porque tenemos una meta clara y es, pues, el playoff y tratar de meternos a esos últimos cuatro. Jonathan, ¿y en tu sueño, verdad? ¿Cuál es el rol de Jonathan García en este equipo? Pues mira, el coach, ¿verdad? Se va a reunir con cada uno de nosotros los jugadores y fue la primera práctica. No sé si es que le esté esperando una semana o dos semanas. Yo creo que, pues, como quien dice un veterano, llevo mucho tiempo jugando aquí. Yo voy a estar reír para lo que el coach me pida, si sean cinco minutos, diez minutos, doce, lo que él quiera darme. Nada, yo creo que es ser parte, ¿verdad? De la rotación, aportar al equipo y, pues, por lo menos tratar de sacar victoria todas las noches. Entonces, Jonathan, sabemos que quedaste campeón con Cagua en el 3 para 3. ¿Qué piensas hacer este año? ¿Hay un mundial que está cerca? ¿Vas a participar? ¿Cuáles son los planes con eso? Pues mira, yo creo que es un proyecto, ¿verdad? Que estamos bien interesados. Creo que ahora en febrero 19 o 18 hay un torneo que, pues, y vamos a estar presentes, que es cualificatorio para un torneo en Canadá. Nos han dado varias invitaciones. Estamos en el proceso de hacer cartas, para buscar los pisadores, porque hay unos gastos que para algunos torneos no nos cubren los pasajes. Pero estamos bien entusiasmados. Obviamente, ahora vamos a enfocarnos en superior y tan pronto terminemos superior, pues el 3 para 3 comenzará para allá como para julio, finales de julio y agosto y, pues, vamos a estar preparados para eso. Y esa era mi pregunta. ¿Cómo te iba a confligir ambas, superior y el 3 para 3? Pues, mira, sí, ¿no? Confligen, confligen para varios, para algunos torneos. Creo que hay uno en junio, que es de los países, el cual nos hicieron una invitación también. Confligen, ahí no te puedo entrar en detalle porque no sé, no sé si realmente nos van a dar permiso, no nos van a dar permiso. Pero, nada, este torneo no lo tenemos en mente. Estamos esperando para el superior. Esta es la primera meta. Después que salgamos de superior, pues nos vamos a enfocar en el 3 para 3. Como hablamos aquella vez con Oscar, el World Tour es diferente a lo que viene este año, que es un mundial de 3 para 3, ¿verdad? O sea, que sería... Pues, mira, sí, el de junio, julio, creo que es mundial. Ahí es por países, representar a países. No vamos a representar a Caguas, sino Puerto Rico. Y el World Tour, pues, ya comenzaría en julio. Obviamente, durante el año, creo que es como después de abril o mayo, hay un sinnúmero de torneos cualificatorios para esos World Tours. Bueno, te deseamos la mejor de la suerte, Jonathan. A ver si le traes otro campeonato a los piratas, que ya tú ganaste uno acá, ¿verdad? Seguro, seguro. Gracias. Sí, para eso vamos a trabajar, para tratar de buscar ese campeonato aquí para los piratas. Mucho éxito, Jonathan. Gracias. Gracias por tu tiempo. Gracias a usted. Esto ha sido todo por el podcast de hoy. Agradecemos su sintonía y les recordamos que pueden conseguir todos nuestros podcasts en nuestro canal de YouTube, Clicas del Deporte. También pueden conseguir nuestro contenido en las redes sociales de Facebook y Twitter utilizando el hashtag Clicas Podcast. Puede enviarnos un friend request a Facebook, Clicas del Deporte. O, si desea, puede enviarnos un email, Clicas del Deporte PR a gmail.com. Gracias por su sintonía y hasta la próxima. Bendiciones.